Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Issa Hernández. Qué gusto que estén con nosotros a través de Cafema Noticias. Y nos vamos con un informe. En pleno desarrollo se registra un terremoto moderado en los Estados Unidos cerca de Hilo, en el condado de Hawái, hace solo ocho minutos. El Servicio Geológico de los Estados Unidos fue el primero en informar, mientras que el terremoto se produjo a primera hora de esta tarde sobre las 2 y 21 hora local, a una profundidad de 16 millas. Por supuesto, datos preliminares que están emitiendo en estos momentos. Se dice que los pueblos y ciudades cercanas al epicentro donde el terremoto podría haber sentido como un temblor muy débil incluyen Paala, con una población de más de 1.400 personas, Volcano Pigej, también Mountain View y Hawái Ocean View. Hasta el momento estamos monitoreando esta información. Hay varios reportes de usuarios a través de las redes sociales. Muchos dicen desde el condado de Cailua, Kona, que dice un par de sacudidas breves. Mientras me acuesto en el sofá, asustó a mi gato y a los perros vecinos comenzaron a ladrar. También a unos 69 kilómetros del epicentro parecía viajar de norte a sur de la casa, como si alguien hubiera golpeado una puerta enorme que se sacudió toda la casa. Tintinio de cristalería. También otras personas estuvieron reportando una especie de sonido de choque y una sensación como si un automóvil se hubiera estrellado contra la parte trasera de nuestra casa. Sucedió una vez y unos segundos después volvió a suceder. También estuvo comentando otros usuarios, derramó algo de líquido en mi casa debido a que se cayó uno de los pomos que tenía en mi vivienda. Estas son algunas de las datos que nos están brindando muchos de los seguidores a través de las redes sociales. Y estamos compartiendo con ustedes esta información que está en pleno desarrollo y es que se registra un terremoto moderado de magnitud 4.2 a unos 34 millas al suroeste de Hilo en el condado de Hawái en los Estados Unidos. Seguimos en cobertura continua a través de Café Manoticias. Venimos en minutos también con información del volcán de Pacaya en Guatemala y muchas más cosas. Quédense con nosotros, déjenos un like, compartan, suscríbanse. Por favor no se olviden de aplicar la campana de notificaciones también. Déjenos un like si les parece interesante nuestro video. Sigan con nosotros en esta cobertura continua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!